Muy buenas tardes amigos, parte del indigenado que ha sido la minoría que votó por Luisa González está diciendo que va a estar atrás de las políticas que aplique el señor Daniel Novoa Las palabras fueron de resignación e impotencia porque como ya se dio a conocer las políticas de Novoa mediante el señor Dahic van a ser neoliberales o al menos eso de inicio pero recordemos que el pueblo ecuatoriano votó precisamente por la privatización porque si Novoa no lo dijo de cierta manera para intentar ocultar las intenciones como se conoce al día de hoy por el señor Dahic la señora Abad si lo dijo abiertamente y el pueblo eligió eso hablando de la mayoría que votó por Novoa Amigos, quiero entonces dejarles la opinión del indigenado que no votó por Novoa Escuchemos Buenas noches, Kaituta Uraspe Tuque, Cañucanche, Medio Digital, Tavio Junata y en el canto de Guamote, provincia de Chimborazo y tuque que Ecuador más se conoce a Uyacunata y en el canto de los migrantes con Uyacunga y en el canto de los procesos políticos, democráticos y en el 15 de octubre de la Pascamanda y en el canto de los migrantes con Uyacunat de parte del equipo de la Revolución Ciudadana Guamote Igualmente, primeramente dar gracias a Dios por la vida, por la salud que nos mantienen a todos y luego pues recibo un cordial saludo gracias a este medio de comunicación como es Radio Pública y saludar a todos los militantes, compañeros como nuestro compañero está diciendo tuvimos una fiesta democrática donde se realizó la normalidad y todos los de las provincias quienes asistieron en esta fiesta democrática y dar con altura un Dios les pague ya que se realizó esta fiesta democrática y así mismo saludar a nuestros compañeros quienes están haciendo lejos de su patria en los países lejanos países europeos, asiáticos así mismo en Estados Unidos para los guamoteños, cebadeños y palmeños un buenas noches compañeros saludo cordial a la distancia Gracias por ver el video y palmeños ¡Gracias! 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 Buenas noches con todos y gracias lo mejor por esa visualización a este medio digital de la revolución ciudadana en el página de la revolución ciudadana y también decirle gracias a todo ese pueblo noble quienes hicieron ese voto de confianza ese voto de quienes pudieron también dar ese voto a pesar que no hemos logrado en la nacional pero en guamote hemos logrado este voto importante a pesar que el candidato contrincante que ha hecho una campaña tan sucia tan mentirosa porque hasta el último momento en la que nos culparon en la que a un candidato fallecido en la que dijeron que es culpa de la revolución ciudadana que habían fallecido todas esas unas campañas sucias que hicieron una campaña de manipulación a pesar que muchos de ellos estaban en los territorios regalando cosas queriendo comprar conciencia al pueblo pero el pueblo de guamote dijo que a nosotros no se compra la conciencia no nos vamos a vender nuestros principios eso han demostrado y gracias por ese voto que hemos hemos llegado a que nos den un resultado importante en Categuamote a pesar que guamote es un guamote es la tierra de luchas de grandes nuestros líderes quienes siempre han luchado al frente de cualquier gobierno del gobierno de la derecha pero aún más esta vez también dio ese rechazo a un gobierno que estaba candidato pero ahora ya es presidente ahora como pueblo rebelde de guamote nosotros solamente tenemos que esperar que se cumplan las propuestas que él ha ofrecido y tenemos que estar vigilantes de eso por lo cual le agradezco de todo corazón a los compañeros líderes de las comunidades nuestro equipo de comunicación nuestro equipo de territorios en donde estaban haciendo la vocería comunicando socializando las propuestas de nuestro proyecto político revolucionario este proyecto político no es que se acabe aquí la lucha continúa la lucha siempre es permanente y en ese estamos nosotros conscientes de que el pueblo de guamote pueblo de chimborazo el pueblo de todo el ecuador y los migrantes van a estar atentos sobre esto que ya tenemos un precedente a pesar que no es de nuestra línea pero eso todo depende de la sociedad en el pueblo organizamos en la que tenemos que reclamar nuestros derechos en la que nosotros tenemos que saber exigir de las propuestas que han planteado porque dentro de eso vamos a ver que se cumple o no por ejemplo hay propuestas de que los jóvenes van a entrar sin las pruebas sin el pre-universitario y eso todo eso tenemos que el vigilante han dicho que van a potencializar en el tema de agricultura en tema de créditos en tema de viviendas eso había manifestado por todo eso nosotros tenemos que estar pendiente cualquier situación que le dé a pesar que los gobiernos de la derecha nunca jamás han resuelto problemas sociales siempre han trabajado para los grupos minúsculos pero ahora tenemos que estar atentos de esta nueva etapa del gobierno que viene queremos decir que no también sigan culpando que es el culpa de Correa porque ya vienen gobernando los tres gobiernos ellos tienen que saber a gobernar tienen que cumplir sus propuestas que han propuesto al pueblo eso lo vamos a exigir como equipo como ciudadanos y también como militantes de la revolución ciudadana de acá del canto Huamote y también el pueblo tiene que ser atentos de que se cumplan las propuestas y por la parte de la población que no se han venido de la población y que no se han venido que no se han venido a la población de la población que no tiene que ser revolucionaria A pesar que no hay un gobierno consciente, no hay un gobierno como guamoteños, hombres de lucha, hombres de resistencia. No hay un gobierno, no hay un gobierno, a pesar que no hay un gobierno que nos representan. No hay un gobierno como organizaciones, comunidades, no hay un pendiente que no hay un gobierno que cumplir. Cumplir. A pesar de que su campaña sucia, el proyecto político de revolución ciudadana, es un proyecto de revolución ciudadana. Revolución Ciudadana Y a pesar que Paiguna Tuki y Malacanes Con esta comunidad Regalaspa Purilca Y a pesar que Pueblo de Guamote Y a pesar que Pueblo de Guamote Y a pesar que Regalasca Y a pesar que Paiguna Tuki Y Malamica Y votos Y Corcangich Y a pesar que Atentos Y a pesar que Exiginaba Lo que es Paiguna Propuesta Propone Xamanta Sin a Nishpa Tuki Con esta Xungumanta Yupaychane Y Medio Digital Revolución Ciudadana Página de Facebook Uyako Junata Bueno así mismo En calidad de Cebadeño El cargo que me Han confiado En esta humilde persona Como jefe de campaña Yo le agradezco Profundamente Al pueblo cebadeño Pueblo guamoteño Pueblo de Chimborazo Donde pocos revolucionarios Son los que sostienen El bastión De la revolución ciudadana Aquí No perdió La revolución ciudadana Aquí Para un pensante bueno Perdió el pueblo ecuatoriano Pero así también Le deseamos Los mejores éxitos Al nuevo gobierno Que ha entrado Que cumpla Con los ofrecimientos Que hizo Para el sector campo Sector agrícola Precio de la leche Porque aquí en el campo Nosotros vivimos de eso Entonces nosotros Exigimos eso Y sabemos Muy bien Que la primera fuerza política Es la revolución ciudadana Al nivel del Ecuador Porque si no se unen Todos los de la derecha Jamás van a derrotar Entonces estimados compañeros Y compañeros Quienes están a través De esta página De la RC5 Le agradecería Al pueblo cebadeño Vuelvo y repito En la primera vuelta Y en la segunda vuelta Solo uniendo Nos pueden querer derrotar De ahí jamás Como dicen En el cancha de fútbol Uno a uno No nos pueden compañeros Pero así también Compañeros Como dijo Nuestros compañeros Sabemos Conocemos Y palpamos nosotros Como engañaron a la gente A las personas adultas mayores Como dijo La campaña sucia Que hicieron Regalando Un par de Fundas de Cuáquer Una funda de sal Un atún Y eso también Caducados Compañeros Como dice el dicho Pan para hoy Hambre para mañana Esa demagogia Son las que con eso Se compraron los votos Compañeros Entonces Que pueblo ecuatoriano Le deseamos Y volviendo a repetir Los 52 asambleístas También quiero hacer Un llamado De la revolución ciudadana También Que reformen Unas leyes Donde que nuestros Amigos Compañeros De lucha Ofrendaron su vida En las luchas sociales Ahí el gobierno Queda mudo Para eso no hay justicia Compañeros Pero cuando a un Vacunador A un Sacapinta Le cogen Y le hacen justicia Minta indígena Ahí si La inteligencia Ahí si hay la fiscalía Ah para eso si Hay leyes Para eso si Esa Esas leyes Deben reformar Estimados compañeros Asambleístas Hago un pedido A nombre de Chimborazo Entonces compañeros Pongan Como decir La mano en el pecho A trabajar Y el ofrecido A cumplir Porque hoy mismo Hoy se ha visto Que hoy en Carondelense Reunieron El nuevo presidente Daniel Novoa Justo Con un expresidente Que a nosotros Nos llevó a la ruina Alberto Dajit Mucho ojo compañeros Que ya está para ministro Puede ser ministro de gobierno Esas personas Esas personas No son gratos compañeros Porque nosotros ya lo conocemos Estamos muy atentos Con todas las bases Con los compañeros Gobiernos comunitarios Si el pueblo lo amerita Si hay la equivocación Otra vez nos verán en las calles Nada más Un llamado De atención Por eso un digno Felicitar Un líder Nuestro querido Amigo Líder Miguelito Marcatoma Así es que Un profundo agradecimiento Nosotros no estamos derrotados Estamos más activos que siempre Nada más Un Dios les pague Queridos amigos Y amigas Entendidme Cierto Que nos canta Mas canta Necesidad Que convertir Nos canta Desarrollo Si hay acción Tierra Na cascamanta Si hay tarra Na cascamanta Y o iscamanta Porque Es propuesta De abogada Loesa González Y sin yate Andrés Ahora os propuesta Hay cascata Rico Xcamanta Que Chayta Y o ispa Si te xkangit Si Mana Xucti Yui Manta Chay Manta Nioca Nioca Agradecimiento Kai Equipo Deboro Cantonal Kai Equipo De Direktivo Cantonal Manta E Kikin Con Verdaderamente Chay Compromiso Compromiso Que can Sociedad Man En Y Koonchiguan Compromiso Kkank Kipa Kwa Koonap Kai 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 Aiyu Yakta Koonapi Sin Koonak Educación producción, salud, y ustedes no se han ganado. Porque realmente ustedes no se han ganado la cantidad de cosas que se han ganado y se han ganado, no se han ganado y se han ganado, o se han ganado. Bueno, ustedes no se han ganado. Bueno, ustedes no se han ganado a analizarlo, porque de las compañeras, hermanos, no se han ganado, a ver, si ustedes no tienen consumo de tablas de drogas, no les explicas nada, la razón. Y ya ustedes no tienen que no se han ganado. Entonces, ustedes no se han ganado la Revolución Ciudadana, porque la propuesta se han ganado. En este momento, ustedes no se han ganado y en Palmira, alrededor de 36 comunidades, que se han ganado la Sala de la Pana, que se han ganado como dirigentes, cabildas, comunidades, junta de riego, agua potable. Entonces, la Iglesia Manta se han ganado para que se han ganado. Y conscientemente, que se han ganado en Palmira, que se han ganado para que se han ganado porque se han ganado aceptar la Sala de la Pana, que se han ganado. Se han ganado y se han ganado porque se han ganado porcentaje. El 48% no es derrota. Entonces, a nivel nacional. Caliguan tipo se han ganado mucho porcentaje. En Campaña, IZ, Hay que pensar. ¿No puede ser? 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 Amigos, nos vemos en un siguiente video. Saludos.